hola hola torre europa qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo al santiago bernabéu y su remodelación aquí estamos jr in the nights para visualizar para narrar hoy domingo 4 de diciembre de 2022 lo que vamos a ver aquí en la remodelación del estadio santiago bernabéu 20 acompáñame bueno pues aquí empezamos en la esquina de la torre de hoy 4 de diciembre de 2022 domingo luego entraríamos al interior así que no te vayas quédate no zapes a ningún lado vamos a ver qué movimientos hay hoy en las obras del santiago bernabéu día muy poco apetecible día totalmente encapotado no para de llover hace un frío que pela la gente toda con gorros con paraguas ahí tenemos con paraguas el autobús y yo que quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros premium de mi canal a el hoy gonzález muchas gracias el hoy gonzález por suscribirte y por apoyar al canal de una forma diferente y a twitter indones muchas gracias a twitter también por confiar de una forma diferente aquí al canal así que muchas gracias a ambos aquí tenéis la silueta del soldado como que os habéis incluido como miembros premium y ya sabes si quieres incluirte como miembro premium dale al botoncito de unirme aquí abajo en rojo en the nights dale al botoncito de unirme y apoyarás al canal de una forma diferente muchas gracias a todos los que están ahora los que se han incluido muchas muchas gracias wow wow me lo pido para reyes este tampoco se queda corto bueno lo que decíamos esquina de la torre b para mí me parece la más gorda por así decir la torre y la curva más contundente luego pasaremos por las diferentes ya tenemos todas las torres llenitas de lamas la torre ha sido la más rezagada para aún así ahora lo veréis está llenita de lamas ya lo único que falta ya es colocar esas plataformas para quitar los adhesivos esos plásticos protectores y que quede reluciente in the nights para que se cree más o menos como está está lo que pasa es que es una curva alargada no es una curva un poco recta por así decir pero la de la torre a es una curva perfecta como las curvas de maribel pero bueno no me adelanto a los acontecimientos vamos a pasear vamos a visualizar todo lo que está pasando en el día de hoy vamos a ver cómo está el mismísimo templo blanco madridista a día 4 de diciembre de 2022 domingo sí sí domingo estamos aquí aquí no se para aquí no se descansa ahí tenemos en el suelo de la esquina de la torre b diferentes escaleras mirad qué poquitas quedan mirad qué poquitas faltan porque van subiendo con mucha regularidad a la parte superior del lateral oeste esa parte de la viga corona y el sky bar que van a proceder a estructurar dentro de muy poquito por cierto twitter sí sí tú twitter me dijiste que ibas a invitar un agua negra cuando esté el sky bar así que no se me va a olvidar sigo sigo bueno esquina de la torre de que más tenemos que más tenemos a ver cómo va el pedazo de eso cagón y que haya hecho en la parte de la esquina de la torre de donde ya sabéis como no me imagino que sea para el tema de canalizaciones canal de isabel segunda ha estado circulando por aquí muchas veces así está la esquina de la torre de momento no han tapado esta esquinita donde faltan aún unas pocas lamas por colocar de momento el cierre de estos huecos entre fachada y esquina no se está produciendo hasta que no coloquen todas las lamas de todas las esquinas y fachadas pues no se va a producir esa instalación de las lamas restantes en esos lados así que nada me despido de la esquina de la torre de vamos a pasar por castellana que también ha avanzado muchísimo en la instalación de las mismas en una de las partes más cercanas a la torre c y un último vistazo a la parte de castellana plataformas operarios algún que otro que quiera echar horas extras diferentes piezas maquinaria para que se haga posible la remodelación del santiago bernabé bueno aquí tenemos las ruedas que es posible que sea de las grúas holand o curtua yo creo que es la de curtua porque está más cerca a ella y la tenemos al fondo no tiene pinta de que hoy van a subir la tercera cercha la tercera celosía a la cubierta más que nada por el tiempo y también se ha coincidido de que hoy es domingo tendrán que descansar no ellos descansan pero nosotros nos seguimos aquí venga vamos hacia castellana aquí tenemos las diferentes piezas blanquitas como nuestro corazón que van subiendo a la parte superior del lateral oeste toda esa parte del sky bar y que pues bueno aquí dejan acopiadas guardadas para de vez en cuando y cuando la grúa torre y algún trabajador puedan y tengan tiempo pues puedan subirlo hacia la parte superior del santiago bernabéu el otro día vimos cómo empezaban a colocar y a instalar ese montacargas entre los soportes verticales y la viga del museo que a día de hoy creo que a día de ayer ya estaba colocado e instalado y que a día de hoy pues mirad cómo está vamos a ver a qué tienen que dar servicio imagino que claro tienen que seguir trabajando en lo que es la viga museo así no se puede quedar obviamente pero ahora resulta que van a meter los materiales de una forma diferente con este pedazo de montacargas precioso grisáceo y agradable para la vista humana así que el proceso ahora de introducción de materiales va a ser desde esta parte inferior de castellana justamente por la parte de abajo de la viga museo hacia arriba con ese montacargas es que hace frío hace frío aparte de que hace frío está lloviendo me parece raro porque siempre que llueve baja un poco sube un poco la temperatura pero no 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 hoy igual hace un frío aquí tenemos las diferentes cerchas que van quedando aquí en la parte de castellana de momento quedan dos ya sabéis que han estado demoliendo gran parte de los soportes verticales colocados aquí en castellana así que yo creo que el proceso de colocar cerchas de montar cerchas va a ser tanto en castellana como en el fondo norte veremos a ver si en el día de mañana lunes 5 de diciembre empiezan a traer los diferentes cachitos de las siguientes cerchas aquí también tenemos esta zona del santiago bernabéu justamente fachada oeste donde de momento no han colocado más conexiones entre los soportes verticales es que todo indica todo parece que en esta zona van a seguir trabajando e introduciendo material pero es que si miramos a la izquierda mirad toda esta parte de la fachada oeste donde han colocado un montón de lamas y mirad cómo va quedando ahora cuando estemos en el montículo de bélgica lo vamos a ver mucho mejor y vais a flipar de cómo está quedando toda esa zona brutal wow esquina de la torre ve venga la dejamos atrás nos vamos hacia castellana por cierto cómo está nuestro top sigue igual no nada esto no lo arreglan bueno pues aquí estamos un día más en el montículo de bélgica de indenites vamos a ver qué está pasando en la castellana de momento tenemos aquí las lamas colocadas e instaladas y creo que estaban desnudas también en la fachada oeste y si subimos poco a poco la mirada uy 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 lo que nos vamos a encontrar yo me estoy haciendo el loco pero seguro que ya lo sabéis tengo que darle emoción mirad lo que tenemos en pantalla la más colocadas la mitad superior brutales indenites que brutalidad cómo está quedando esta parte de la fachada oeste con esa forma ascendente que está surgiendo en esa zona del santiago bernabé mirad cómo está quedando qué brutalidad cómo está quedando la fachada oeste y aquí tenemos también en la parte del suelo de la castellana diferentes maquinarias diferentes contenedores muchísimas piezas madre mía la que está cayendo ahora guau bueno lo he dicho mirad armarios algunos vacíos bueno algunos los únicos que podemos ver completamente vacíos de las lamas que han ido colocando en la parte superior aquí en la fachada oeste diferentes contenedores diferentes plataformas diferentes camiones también hay al fondo madre mía la que está cayendo ahora por favor el cielo está llorando venga 4 de diciembre de 2022 que tenemos vamos a ver si pueden van a seguir colocando la más aunque bueno están los nexos colocados aquí en estos soportes verticales pero ya a medida que vamos entrando en la parte sur de la fachada oeste pues parece que no están colocados y en la parte superior como hemos visto desde las alturas que por cierto suscríbete para poder ver más vídeos desde las alturas desde la esquina de la torre de mirad cómo va quedando toda esta zona perimetral de la cubierta oeste donde han estado colocando con mucha regularidad ese aislante en las primeras capas donde no había nada no había ninguna capa pero han evolucionado han evolucionado los trabajos en toda esta zona venga abandono el lugar abandono el montículo de bélgica algún que otro chaleco en el interior de la obra y me despido ya de castellana sur en el lado sur y nos vamos hacia la esquina de la torre c seguirán trabajando en la colocación de este pladur en la parte inferior de la fachada oeste justamente encima de las puertas 0123 estas puertas que están aquí en castellana así que iremos sacándolo en los vídeos bueno pues vamos llegando a la esquina de la torre c hoy 4 de diciembre de 2022 mirad las cerchas las celosías como queráis llamarlas que quedan aquí en la esquina de la torre c zona norte de la castellana donde de momento pues están juntitas esas dos cerchas veremos a ver qué va pasando durante todos estos días y traen más tramos para seguir montando las cerchas restantes que quedan por subir y yo imagino que también dentro de poquito veremos cómo desplazan cómo aproximan estas cerchas hacia el lado norte del santiago bernabéu bueno pues la gran pregunta que nos hacemos es cuántas cerchas van a subir a lo largo del día de los días restantes de izados 1 2 80 cuántas van a subir al día yo creo que van a subir hasta que suban las 12 van a subir una diaria porque a no ser que suban una a las 8 de la mañana pues no le daría tiempo a subir la segunda porque en madrid anochece muy pronto muy muy pronto a eso de las cinco y media seis ya está el sol prácticamente tocando el suelo así que yo creo que les da tiempo de sobra a subir una por día mejor despacito y con cuidado a subir dos al día y con muchas prisas y que pueda salir algo mal la forma es déjame en los comentarios cuántos crees cuántas crees que van a subir al día se van a subir una dos o hasta incluso tres si están muy motivados y que por cierto ahora mismo ya desde ayer tenemos enganchada la tercera cercha la tercera celosía ahí en el fondo norte ahí la tenemos enganchada pero aún no la han subido me imagino que ya la subirán mañana lunes 5 de diciembre pero que tenemos aquí que tenemos aquí y marisabel madrid isabel hija 55 grados en las 12 y 22 ahora mismo aquí en la capital de españa la capital del mundo 5 grados 5 grados in the night mirad eh parece raro ver ese banco de pruebas improvisado aquí en castellana donde antes teníamos un total de unas 4 o 5 cerchas 5 celosías ahora tenemos 2 2 solamente bueno 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 qué pasará qué pasará qué misterio habrá esquina de la torre c mira también cómo han estado trabajando durante todos estos días no estos últimos días porque estos últimos días han estado colocando aproximando e izando esas cerchas pero antes de todo esto antes de todo este traje viernes 2 de diciembre empezaron a colocar la primera celosía la primera cercha para la cubierta retráctil y antes de eso mirad cómo han dejado la parte superior de la esquina de la torre c desde las alturas lo veíamos muy bien bueno pues aquí estamos en la esquina de la torre c de momento el conejillo ya está enganchado por las dos aguilillas por la aguililla courtois y la aguililla holland imagino que ya mañana lo subirán así que ya sabes si quieres estar al tanto si quieres visualizar ver visionar cómo va a ser el izado suscríbete aquí al canal suscríbete que no te lo vas a perder la tercera cercha la tercera celosía que van a colocar a instalar en la cubierta así que este es tu canal suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando las obras del santiago bernabéu otra perspectiva de la parte de la fachada de castellana donde han colocado muchísimas lamas de momento la mitad superior no han colocado esa protección como han colocado en la mitad inferior esquina de la torre c algunas lamas yo diría que el 80% completamente desnudas y aquí arriba lo que decíamos la colocación de las lamas en la parte ya prácticamente del paseo 360 grados así que nada venga entramos al fondo norte veniros acompañarme darme la manita todo listo lo que decíamos todo listo para que la siguiente celosía vuele para las alturas del santiago bernabéu ya nos quedan solamente dos mañana imagino que quedarán una quedará una que son las que tenemos aquí y empezarán de nuevo a desplazar las que tenemos aquí montadas y veremos a ver si traen los siguientes tramos de las siguientes cerchas que tienen que subir a la cubierta del santiago bernabéu así que venga vamos a seguir que se me suben las hormigas lo que decíamos ahora desde cerca viendo la cercha desde cerca aquí tenemos ya la tercera cercha la tercera celosía totalmente preparada colocada ya en su sitio en posición de izado además que está enganchada con el balancín el transportín ese esa pieza gigantesca amarilla auxiliar para que las dos grúas tanto la holland como la curtua sean las responsables y las encargadas de acoplarlas de cogerlas y llevarla hacia la cubierta un proceso más o menos de unas dos horas tres horas dos horas y media más o menos imagino que a medida que vayan colocando más terchas tardarán menos pero es un proceso muy complejo muy complicado en el que hay que meterla cuidadosamente y prácticamente entre algodones últimas imágenes últimas imágenes aquí de la fachada norte toda la parte norte del santiago bernabéu en rafael selgado 4 de diciembre vemos ya lo que decíamos totalmente preparada la tercera cercha la tercera celosía para subir a la cubierta del santiago bernabéu venga vamos a hacer un poquito más la mirada porque tenemos trabajadores hay trabajadores hoy hay movimientos en la zona ahí vemos cómo siguen depositando esa chatarra en las puertas de acceso y de salida del fondo norte ahí vemos la mini cargadora con el cazo la pala que tiene integrada en la parte frontal y que parece que están haciendo horas extras siguen trabajando en el interior del santiago bernabéu también tenemos ahí al fondo un contenedor que han dejado ya totalmente cargado y listo para que venga el camión el respectivo camión y se lo lleve a tirar por ahí claro a tirarlo por ahí aquí tenemos la fachada norte los nexos colocados en la parte de la visera del santiago bernabéu en el fondo norte y de momento hasta que no cabe el baile de la colocación instalación de las terchas para la cubierta no creo que vayan a colocar las lamas ahí así que nada venga brúa holland esquina de la torre de y procedemos a entrar en padre damián viva burgos pan 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 bueno esquina de la torre de 4 de diciembre de 2022 entramos en cedres temian en padre damián para los españoles y parleños aquí tenemos las lamas completamente desnudas la grúa holland a nuestra derecha la fachada norte también a nuestra derecha abandonamos ya toda esta parte dejamos el josé luís también atrás y a unas a unas personas de burgos unos suscriptores que me han parado ahí en el josé luís así que un saludo para ellos y dejamos los izados de las terchas detrás y entramos en padre también vamos a ver qué novedades tenemos si es que las hay aquí tenemos los soportes verticales colocados e instalados en la fachada este la fachada de padre damián donde de momento ya sabéis que uno de ellos si contiene si tiene esos nexos para seguir colocando y recibiendo las lamas en este lado pero de momento los otros están los pre nexos pero no están los nexos colocados todavía así que parece que las lamas en este lado se están haciendo de rogar ya sabéis el nuevo acceso aquí en padre damián puerta 59 de nuevo aquí ya sabéis que en el verano cuando se habilitó de nuevo la entrada para el tour fue aquí así que la han vuelto a habilitar mucha gente mucha gente que va a entrar al tour santiago bernabéu bueno aquí tenemos otra perspectiva otra zona de la fachada este donde siguen haciendo trabajos de interiores se siguen escuchando maquinaria se siguen escuchando pica picas por el interior y donde también hemos visto el cerramiento de los lados de los costados del nuevo edificio tanto en la parte norte como tenemos aquí que nos tapa un poco la grúa aguilar como en el lado sur aquí lo tenemos momento esta zona está aún incompleta así que lo seguiremos sacando durante todas estas jornadas ahí arriba tenemos lo que va a ser el futuro paseo 360 grados paseo mirador 360 grados que va a ir por alrededor de todo el estadio santiago bernabéu y ahí tenemos los huecos que faltan para colocar los últimos soportes verticales antes de colocar los mismos de la parte de las esquinas esos ocho soportes verticales que faltan por cerrar en las cuatro esquinas parece que la lluvia nos ha dado un poquito de tregua así que bueno pues ahora podemos pararnos un poquito más para analizar y ver con más detalle todo lo que está pasando en las obras del santiago bernabéu lo que siempre digo mirad qué belleza esto es una belleza y lo demás es tontería qué belleza por favor cómo va a quedar esta zona de aquí guau pero es mejor en mejor imagen sacarlo desde allí desde la esquina de la torre a que ahora sacaremos cómo va la instalación de lamas en la torre a desde allí lo vamos a ver mucho mejor muchísimo mejor van impregnando más en las diferentes piezas rojas que forman el nuevo edificio ese elemento intumistente es elemento ignífugo las diferentes estructuras vigas pilares que forman el nuevo edificio y vemos cómo se está volviendo poco a poco todo más grisáceo y dentro de poco ya veremos todo todo completamente gris falta esta parte de aquí del nuevo edificio de aquí hacia el lado norte venga abandonamos el lugar poco a poco para que no digan nada para que no sospechen y nos vamos hacia sagrados corazones venga acompáñame dame la manita 4 de diciembre de 2022 no me cansaré de decirlo para que la gente de verdad sepa que he venido hoy domingo aquí estamos en plaza de sagrados los corazones viendo visualizando la esquina de la torre a como ha sido envuelta por esas preciosas lamas color gris ahora mismo las tenemos en pantalla esta es la esquina de la torre a que brutalidad esto se merece un like que no lo he dicho en durante todo el vídeo seguro que muchos de vosotros aún no me habéis dado el like y me voy a tener que enfadar aquí tenemos toda la parte de la fachada este donde tenemos esas escaleras para hacer glúteos en un futuro que discurren desde la parte del torre al sur hasta la parte del nuevo edificio y viceversa veremos a ver cuando también traen lo que son las escaleras mecánicas que justamente van en esta zona de aquí que ya le han colocado ese elemento intumiscentes la verdad que no me he fijado en el otro lado creo que sí que también lo habían colocado e instalado ese elemento intumiscentes ese elemento de gimnifugo y sobre todo también hay que estar muy pendiente de cómo está la colocación de los nexos en estos soportes verticales donde han ido colocando estos tirantes y esas uniones entre los soportes verticales parece que de momento están los prenexos en esos primeros soportes verticales más cercanos a la torre a pero a medida que nos vamos acercando al nuevo edificio al edificio y la tripota pues parece que no tenemos ni siquiera un presoporte para empezar a colocar los nexos y posteriormente las lamas así que parece que aquí no urge tanto la colocación de las lamas como está pasando en la fachada oeste la fachada totalmente contraria a la que tenemos en pantalla así que venga abandonamos el lugar decimos un hasta luego no me gusta decir adiós y nos despedimos de esta zona hasta el día de mañana antes digo que nos ha dado una tregua la lluvia pero ahora vuelve a llover es que normal está el cielo completamente cerrado encapotado ahí vemos cómo está empezando a chispear de nuevo chis peante bueno ya sabéis que me encantan las imágenes en movimiento sobre todo esos vídeos en esta zona del santiago bernabéu para que vayáis viendo la forma que toma esta esquina de la torre a con las ramas colocadas esos soportes verticales también a punto de recibir los nexos para las siguientes lamas en esa zona y sobre todo que me encanta esta es la esquina esta es la zona del santiago bernabéu la fachada que más me va a gustar ya os lo digo yo porque es antes de colocar todo lo que es la piel envolvente ya lo he visto los renders y va a quedar de lujo va a quedar de lujo a mucha gente lo dice también mucha gente que coincido aquí en el bernabéu con ellos me dicen a mí la fachada que más me va a gustar esa esquina que más me va a gustar la esquina de la torre ahí es que es verdad porque mira ya que estamos aquí lo que decía antes mirad la forma que tiene ahora con los soportes verticales es decir se ve el esqueleto no se ven las lamas todavía pero nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar aquí tenemos la esquina de la torre a con las lamas colocadas y ya nos podemos hacer una idea en nuestra cabeza de cómo va a quedar toda esta zona me encanta y me encanta esto es lo que más me divierte lo que más me hace feliz todos los días no veo ninguna lama para colocar creo que hay armarios pero completamente vacíos y es que mirad es que no queda ni una lama por colocar se han colocado todas 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 en la parte superior esas mini lamas ya han sido colocadas no han quitado los protectores esas pegatinas como bautizamos también aquí en el canal ya han sido colocadas todas las mini lamas y en la parte inferior también en esas columnas que tenemos aquí también han sido colocadas todas las mismísimas lamas venga abandonamos ya dejamos poco a poco la esquina de la torre a y vamos a entrar en el fondo sur concha esquina para luego acceder al interior del santiago bernabéu para ver cómo está ese pedazo de césped y cómo han quedado las terchas muy importante también para ver cómo han quedado las terchas hoy la puerta número 38 ahí vemos cómo está escondido un poquito está completamente cerrada aunque vemos trabajadores ahí al fondo hoy día entre comillas de descanso pero vemos que los rotativos de las maquinarias que tenemos en esta zona están activados están luciendo así que no es totalmente día de descanso para todos la gente que haya querido hacer horas extras que se encuentre con fuerzas pues han venido porque además que se corre mucha prisa corre bastante prisa terminar el estadio parece que no pero corre mucha prisa porque porque yo tengo unas ganas de verlo terminado no y sobre todo que hay que apurar hay que aprovechar el parón del mundial y el parón del invierno que tenemos ahora hay que aprovechar que hasta finales de enero no se vuelve a jugar aquí en el santiago bernabéu y es como si fuese un verano en verano aprovechamos creo que fueron tres meses a tope para la reestructuración y la remodelación del estadio y ya sabéis que el tiempo es oro no solamente en las obras sino en nuestra vida también el tiempo es ahora hay que aprovecharlo ahí tenemos en la parte superior el paseo 360 grados donde ya sabéis que en el fondo norte colocaron esos nexos para colocar las damas pero aquí en el fondo sur no han colocado nada me gusta que hay últimamente mucha policía por aquí me gusta porque ya sabéis que hay un poco de delincuencia me duele decirlo pero es que es así yo solamente pido que la gente que venga aquí que venga con mucha precaución porque puede pasar cualquier cosa así que venga vamos a dejar de llorar que para llorar ya están otros venga vámonos para el interior del santiago bernabéu qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu interior del mejor estadio del mundo 4 de diciembre de 2022 aquí vemos vamos a ver cómo está el césped del santiago bernabéu vamos a ver cómo han quedado las cerchas ya sabemos que tenemos dos incrustadas penetradas en la parte de la cubierta tenemos las tenemos ahí arriba justo estamos enfocando ahí ahí tenemos la última que dejaron ayer sábado día 3 de diciembre y que le han dejado en la parte central prácticamente parte central de la cubierta ahí hacemos un pequeño zoom a esa zona donde podemos ver cómo se ha encajado perfectamente con los raíles lo que teníamos antes a escasos 5 metros aquí en el suelo de la parte de fondo norte del santiago bernabéu ahora lo tenemos a 60 70 metros de altura y ya en su zona ya en su sitio vitalicio para abrir y cerrar esa pedazo de cubierta donde entre ellas tendremos unas preciosas membranas que hicimos aquí en el canal y que vimos la exclusiva de la casa ferrari aquí tenemos la primera cercha la del fondo norte totalmente puesta ya debajo de la parte de la visera norte también y se veía perfectamente cómo enfocaban las lonas esas redes anti caídas hacia el lado contrario hacia la parte de la visera sur ahí tenemos esos enganches en la parte inferior esos enganches de unión entre cercha y cercha la visera sur cómo está la visera sur aquí vemos que bueno hoy no han trabajado estaba la grúa de concha espina totalmente descansando en posición de descanso ahí la tenemos al fondo y los palcos triangulares obviamente pues colocaron esas piezas metálicas y luego se han metido en mucha prisa se han dado mucha prisa en eliminar las del lateral oeste los palcos vip también fueron habilitados para el clásico ese gran clásico entre el real madrid y el barcelona no me acuerdo que ya fue ya fueron habilitados no todos no todos pero si la mayoría aquí del fondo sur y mirad cómo ya están todas las tres puestas los armarios y también esta esquina de la torre a en el interior esa parte del fondo sur con el lateral este no ha estado demoliendo también las escaleras de esos palcos rectangulares todos los asientos del primer anfiteatro tanto del fondo norte fondo sur y lateral oeste totalmente tapados protegidos esa rampa de acceso de la maquinaria para introducir las piezas al hipo geo ya sabéis que han estado trabajando en toda esa zona mira torre europa torre europa qué bonita mirad cómo se ve toda la esquina de la torre de ese paseo 360 grados esos accesos que van a tener en el interior como lo están dejando eso es una zona de la que parece que no parece que no pero siguen trabajando todos los días siguen trabajando todos los días siempre vemos una plataforma de oruga una plataforma articulada con esos trabajadores en la zona pues me imagino que serán estarán colocando pintando y trabajando en las diferentes partes de lo que es la estructura del sky bar aquí tenemos la eliminación la demolición de los palcos triangulares en el lateral oeste totalmente demolidos se puede ver la silueta de donde estaban las antiguas escaleras vemos también entre las puertas esos palets de ladrillo que vimos hace poquito también como dejaban en toda esa zona mirad cómo han dejado los palcos triangulares toda esa parte entre el tercer y cuarto de anfiteatro del lateral oeste veremos a ver si empiezan a funcionar se empiezan a trabajar durante durante estos días esos andamios que colocaron también creo que esta es la esquina de la torre de sí esquina de la torre c esta es la parte central del lateral oeste primer anfiteatro con lo que decía antes todo totalmente tapado y ahí vemos la visera norte la cubierta norte desde la parte de al lado del palco de honor también seguimos viendo los palcos triangulares del fondo norte esos palcos de entre segundo y tercer anfiteatro del fondo norte y también se están metiendo mucha prisa están dando mucha prisa en la demolición de esas partes en tribuna del fondo norte aquí tenemos el césped completamente tapado en la parte sur del santiago bernabéu del terreno de juegos y sobre todo que está recuperando ya el verde el verde propio del césped han ido echando semillas ya sabéis habéis estado viendo los vídeos han estado echando semillas echando esos elementos químicos y las lámparas y el río que es muy importante esquina ahí tenemos el quesito del fondo norte con el lateral oeste donde siguen trabajando y también el quesito del fondo sur donde siguen trabajando ya vimos cómo reforzaban todas esas paredes de grada y siguen trabajando en la construcción y estructuración de toda esa parte un modo gran angular del interior del santiago bernabéu hoy 4 de diciembre de 2022 mirad dónde estamos ya estamos en el mirador del tour desde aquí podemos ver mucho mejor cómo han quedado esas dos terchas enero y febrero y también el lateral este donde seguimos viendo esos andamios y parece que tenemos novedades tenemos novedades tenemos ahí a trabajadores ojito porque a lo mejor empezamos a ver ya a florecer esos ladrillos en toda esa parte de separación entre el fondo norte y el lateral este toda esa parte del sky bar mirad qué bonito es el sky bar donde titor ha dicho que me va a invitar en agua negra no se me va a olvidar no te preocupes y veremos a ver cómo va durante todos estos días muchas gracias a todos vamos a acabar con las imágenes también del lateral este y esa ampliación del túnel logístico en la parte sur del santiago bernabéu mirad cómo las riostras como trabajan las riostras como han quitado poco a poco andamios y de momento pues no hay muchas novedades en la zona de prensa del lateral es de la nueva zona de prensa del lateral este seguimos viendo los andamios la zona de prensa antigua sigue teniendo esos toldos no nos han quitado y estaremos muy atentos lo dicho muchas gracias vamos a acabar ahora con este modo gran angular del interior y con las imágenes de la zona de ampliación del túnel logístico aquí en la rampa del fondo del fondo sur así que bueno es que han echado esa ferralla han colocado esa ferralla ya para empezar a hormigonar así que habrá que estar muy pendientes de lo que va pasando así que ya sabes suscríbete al canal dale a like a este vídeo nos seguiremos viendo por estos lares vale mirar eso es del antiguo eso es lo que colocaron en parano pero esos micro pilotes esos micro pilotes que han encontrado de nuevo y que veremos a ver qué es lo que van a hacer con ellos muchas gracias a todos ya la madre chao chao